La música con una alternativa diferente para que usted pueda disfrutar de los grandes cháxitos. Al regreso les contaremos las noticias más importantes a nivel nacional e internacional. No se muevan, seguimos con la buena alternativa musical. ¿Me bendice? No se muevan, no se muevan, no se muevan. No se muevan, no se muevan, no se muevan, no se muevan. Gravatelo, para lo único que sirve todo esto es para cagarnos la vacaciones. Podrías haberme dado unos días más diversión, ¿no? ¡Nati, amor! ¡Amor, sí, ya llegamos! ¡Recién, recién! Arturo, ¿por qué le diste permiso a Joaquín para ir al cyber? ¿Es la hippie? Sí. ¿Por qué lo que tiene es el cyber? Hombre, cabal. ¿Por qué cosa? ¿Tornado de buraco? No, amigo yo. Le propongo a mamá un torno de buraco, buenísimo. Hola, ¿qué tal? ¿Me llamaron este número hace un rato o puede estar? Yo me voy a Cibar. ¿Qué? ¿La te quedás? ¿En esto? Es un libro sobre pájaros y unos binoculares. ¿Qué es eso? ¡Ay! ¿Potrini? Quedate tranquila que va todo como vos querés, amor. Se me ocurre una cosa. Vamos a estar en el chaya. Podemos inventar la mamá y salimos de nuevo. ¿Qué me dicen, mamá? Al vive ya lo pueden llevar, ¿eh? ¿Y hacer eso en la calle, boludo? ¿Con qué necesidad? Bueno, mira, mamá, yo no puedo ir ahora. No puedo, tengo que estar con mi familia. ¡Soltame, hija, ya! ¡Corre joven! ¿Que tenés mejores planes? Yo nunca hice nada en contra de nosotros. ¡Nunca! Es un matrimonio, ¿no, niño? No entiendo por qué me tienen que cagar a mí de vacaciones. ¿Qué querés cagar tanto ahora de mi vida? Vos no me contás nada de lo que yo le hiciste. ¿Qué te fijamos vos? Si fue aquel árbol. ¿Eso es tan bueno, papá? Esa mina es tan buena. Ay, pero ¿dónde estaba? ¿Quién me llamaba? ¿Quién me llamaba? ¡Arturo! Vos sabés que este viaje no sirve para nada Que lo único que es y que va a ser es el último recuerdo familiar de los cuatro Yo ya no te amo Terminaron, ¿no? Buscándonos